Hemos estado informando acerca de esos avisos que ha dado Agua de Hermosillo en torno a obras, reparaciones y que esto ha derivado también en la suspensión temporal del servicio de agua, sobre todo para las colonias del norte de la ciudad. Honestamente aquí recibimos a lo largo del tiempo y desde meses atrás muchos mensajes y comentarios de la audiencia en donde nos dicen que esto es habitual, porque a veces avisan por un tema de obras, pero la verdad es que hay colonias en donde ya se va de manera recurrente. Es un tema que también llega de pronto a la unión de usuarios y por ello es que nos enlazamos esta mañana con Ignacio Peinado Luna, líder de la unión de usuarios, para que podamos conversar sobre este tema. Ignacio, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Miria, gusto en saludarte, muchas gracias por el espacio. Hemos hablado de la luz, la energía eléctrica, hemos hablado de otros temas, pero ¿qué hay con el agua, Ignacio? ¿Ustedes reciben también reportes en este sentido? ¿Les llega ya la unión de usuarios? No, sin duda. Todos los días, de hecho, es una dinámica muy intensa de la unión de usuarios en atención justamente a usuarios del servicio del agua y servicios de energía eléctrica. Son estos dos servicios del top ten prácticamente de atención de la unión de usuarios. En el tema del agua, evidentemente, diariamente hay expresiones de usuarios, quejas recurrentes, que debo decir, no son nuevas desde hace ya. De hecho, tenemos décadas, Miria, sobre todo con la ausencia del agua en el norte de la ciudad de Hermosillo. Evidentemente, el verano tiende a agudizarse ese tema, servicios de ausencia del agua en colonias como López Portillo, Insurgente, Loma de Madrid, Villa del Río, Pueblitos. Todo este sector norte, desde el periférico norte, básicamente, hasta arriba del progreso, todo este sector, pues siempre ha sido muy lacerado con la ausencia del agua. Y las últimas semanas ha sido mucho más sentido la ausencia del agua. Inclusive, te puedo decir que en estos momentos ha habido más quejas que inclusive hace tres meses atrás. Algo está pasando ahí en Agua Hermosillo que no está pudiendo garantizar el servicio del agua en todas estas colonias. Y eso es sumamente preocupante. Temperaturas altas y ausencia del agua. Y el malestar natural, Miria, del hecho de que a las, no sé, a las cuatro de la tarde, en algunos sectores como cuatro de marzo, manantiales, todo este sector, se te va el agua, regresa hasta el otro día cinco de la mañana, cinco y media. Y las personas, pues tienen que salir a trabajar, regresan y ya no hay agua. Exacto. Y la presión del agua en ocasiones no sube al tinaco. Es una situación que debe atender urgentemente Agua Hermosillo y no tanto estar diciendo es que con una reparación y esto, lo otro. No, la verdad de las cosas que ya parece más una, pues una argumentación simple ante el hecho recurrente de la ausencia del agua, ¿no? Se requieren acciones muy puntuales para garantizar el abasto del agua en este sector de la ciudad. Ahorita que mencionabas, Ignacio, que están recibiendo más reportes ahorita que hace tres meses, ¿cómo va el comparativo? Por ejemplo, ahorita en una semana, ¿cuántos reportes recibieron por este tema? Mira, este, diariamente atendemos arriba de entre doscientas a trescientas personas al día en las oficinas de la Unión de Usuarios. Y al preguntarles cómo está la ausencia del agua ahí en su colonia, la mayoría, te hablo, si son cien usuarios del norte de este sector, pues estás hablando de que más del noventa por ciento de los usuarios al responder tienen un serio problema como el que ya te explicaba. Esto es una realidad que estamos enfrentando en este momento. Hemos tenido nosotros comunicación ahí en la Secretaría del Ayuntamiento para ver este tema, para que lo resuelva Agua Hermosillo. Y bueno, esperemos y realmente que las acciones que se están tomando ya tenga más flujo de agua en un horario más amplio por parte de los usuarios. Y si no, hay que asincerarnos, hay que asincerarnos y es más responsable que Agua Hermosillo nos diga si tiene una crisis como la tiene en este momento de ausencia del agua, que es una realidad, no una ficción, que nos diga ver usuario en este horario vas a tener el servicio del agua para que el usuario se prepare y pueda almacenar el agua si es que está en casa en ese horario por cuestiones laborales. Pero el hecho de decir de tener incertidumbre es lo más, es más molestia para el usuario el no identificar a qué hora vamos a tener agua. Entonces es un problema de falta de comunicación y sinceridad por parte también de Agua de Hermosillo específicamente. Sí, hay gente que seguramente no tiene tinaco, por ejemplo, y se complica mucho porque en el horario en el que no hay servicio es cuando llegan a sus casas de trabajar, que era lo que nos decías, Ignacio, pues por ahí el malestar y el tema es que no se está comunicando como lo que realmente es, pues no, que realmente pues es un tandeo al final de cuentas. Yo no sé si la gente le dice eso, Ignacio, si llega y dice es que sentimos que es un tandeo porque se nos va todos los días o casi todos los días. Pues en términos reales es un tandeo, Nidia. Yo no sé por qué tanto temor a esa palabra. No tenemos agua y la tenemos tres horas, cuatro horas, simple y llanamente es un tandeo que vayan ampliando este horario y vayan trabajando en ello, porque en el norte siempre ha habido ausencia del agua y más en unas colonias mucho más sentido. Entonces se agradecería mucho si hubiera sinceridad por parte de Agua de Hermosillo y decir, sabes que en este momento me siento y estoy incompetente, estoy haciendo lo que está a mi alcance para resolver y estimo que en tal tiempo gradualmente iremos teniendo este horario. Sinceridad, honestidad debe haber por parte del organismo operador, porque es una realidad. Hay usuarios que ni tienen, tienen y se están llenando cubetas y bueno, con esa cubeta para el quehacer cotidiano, pues no es posible. Los baños, lavar los trastes, etcétera. No, realmente es un tema que se debe de atender en su justa dimensión y convoco a los usuarios para el próximo sábado 26 de octubre, ya de este sábado al siguiente 4 de la tarde, vamos a tener una manifestación. Como bien sabes, el tema es de energía eléctrica, pero también estaremos abordando el tema de forma muy puntual, la ausencia del agua en este sector de la ciudad para que Agua de Hermosillo tome cartas en el asunto y resuelva ya, más que dar explicaciones que resuelva. Están todos y todas convocados, porque sí es muy importante que se garantice el acceso al servicio del agua o por lo menos tener garantía en qué horarios vamos a tener. Así es, muy bien. Ustedes canalizan estos reportes o estas inquietudes con Agua de Hermosillo, Ignacio, ¿se las llevan ahí, Agua de Hermosillo? Mira, es un tema generalizado, ¿no? Y uno se da cuenta, entiende que es un problema general y Agua de Hermosillo lo sabe perfectamente y nosotros, bueno, hemos estado desde la Secretaría de Ayuntamiento abordando este tema. Vamos a buscar también al titular de Agua de Hermosillo, pues no para el hecho de que nos dé explicaciones, porque eso ya las hemos escuchado, sino para que nos diga cuándo ya se resuelve este problema que se está agudizando en este momento y que ya estamos prácticamente a la salida del verano donde las altas temperaturas agresivas las seguimos teniendo, pero las tuvimos más en julio, en agosto, ¿no? Y allí no teníamos el problema que ahorita tenemos. Es un problema ahí, una deficiencia operativa, no me queda duda de ello. Entonces sí vamos a buscar al director de Agua de Hermosillo, no para que nos dé explicaciones técnicas, sino para que nos diga cuándo va a resolver este tema. Así es, muy bien. Pues ahí está entonces, Ignacio, el llamado, sábado 26 de octubre. Será entonces esta manifestación a la que... Cuatro de la tarde, Matamoros y San Luis, a espaldas de la Comandancia Centro. Allí nos vamos a ver, Dios mediante. Muy bien. Muchas gracias, Ignacio, por platicar con nuestra audiencia sobre este tema. Te enviamos un saludo. Igualmente, ni de este luego. Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo, dice la manifestación es de otro tema, pero van a aprovechar también para, pues, revisar el tema del agua, la escasez que hay para el norte de nuestra ciudad. Es un tema por el cual también nos dice, llegan, pues, varias personas, dice más o menos a la semana, no, diariamente decía, creo que hay 200 personas que les llegan con reportes distintos y entre ellos está también el tema del agua.